Cuento de fábula. El cuervo y el zorro. Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de queso y se retiró a una rama de un árbol. Lo vio una zorra y deseando apoderarse de aquel queso, empezó a halagar al cuervo, elogiando sus elegantes proporciones y su gran belleza, agregando además que no había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz. El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió el queso y le dijo, Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras entendimiento, nada más te faltaría realmente para ser el rey de las aves. Moraleja, cuando te adulen, es cuando con más razón debes cuidar de tus bienes. Morales Gracias.